Hay tanta información a las redes sociales que mucha gente termina confundida. Noticias que dicen cosas contradictorias, otras que suenan alarmistas… ¿cómo hacerle para saber distinguir la información útil de la que no lo es tanto? O puede ser inclusive exagerada. Fácil, créeme a mí y a los demás no les creas nada. Ja, no es cierto. En mi caso y en el de cualquiera. Los argumentos que te pueda dar son tan buenos o tan malos como las fuentes con las que se respalda. También dependiendo de qué tan bien mi argumento refleje lo que dice la fuente original. Si mi traducción del inglés al español, por ejemplo, es mala, pues aunque te diga que lo leí en la revista Science. Voy a mostrarte ejemplos que espero ayuden a ilustrar qué tan seriamente tomar una noticia. De hecho, aprovecharé para aclarar lo que sabemos sobre el ahora ya famoso Remdesivir. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencias Reyes… digo soy Cientia Reyes… y el primer ejemplo que te quiero mostrar es este… es un artículo que ha estado circulando en varios periódicos en inglés y español. Describe una cepa dominante que podría ser más contagiosa del COVID que la que surge en Wuhan. Paso cero. Como este tema ha estado en varios medios, hay que empezar por elegir uno serio. No te voy a dar nombres específicos porque no quiero quemar gente, pero quiero mostrarte el contraste. Uno que presenta la nota como si fuera una certeza y uno que lo presenta diferente. Lo que te puedo recomendar es que de cualquier noticia importante, revises y compares distintos medios. Hay periódicos y reporteros que se van más por la nota sensacionalista y otros que son más objetivos. Este de aquí es el mismo artículo, pero publicado por LA Times. Paso uno. Hay que notar que se habla de posibilidades. Podría ser. Paso dos. Obviamente no hay que quedarnos en los titulares. Hay que revisar el contenido y de dónde sale la información. Las fuentes. La otra cosa que me gustó de este artículo es que LA Times explícitamente hace referencia a su fuente y dice… El reporte de 33 páginas se publicó en BioRxiv, un sitio utilizado por científicos para mostrar su trabajo antes de la revisión de pares. Este sitio se está utilizando como un intento de acelerar la colaboración entre los científicos trabajando en las vacunas y tratamientos. Y aquí voy a abrir un gran paréntesis para explicarte cómo funciona este asunto de contribuir a la ciencia. Cuando los científicos hacen un estudio, del tema que sé, para compartirlo con la comunidad científica y aportar conocimiento nuevo, hacen primero un resumen a manera de artículo. En este artículo tienen que contar toda la historia. ¿Por qué hicieron el estudio? ¿Por qué es relevante? ¿En qué ideas previas a las de ellos se basaron? La ciencia es un conjunto de conocimientos vigentes. Los conocimientos previos se revisan constantemente y se construye sobre ellos. Así es como cada vez tenemos información más profunda de los fenómenos. Luego deben describir cómo hicieron su estudio, cuánta gente se involucró, qué características específicas tenían esas personas, o los materiales que usaron, o las dos cosas. Todo esto es importante porque una de las características de la ciencia es la repetitividad. Eso quiere decir que cualquier otro científico en el mundo debería poder reproducir un estudio y obtener los mismos resultados. Esto también es importante porque a veces la descripción de la metodología nos da información de si el estudio estuvo bien hecho o tiene problemas. A veces nos pasa que nosotros no consideramos cosas que alguien más identifica que sí eran importantes. A veces nuestra muestra es demasiado pequeña y no es representativa de la población. En fin, hay muchas maneras de cometer errores. Inclusive si tú estás trabajando con el mejor de los ánimos de ser totalmente transparente y profesional. Total que el artículo debe contar todo, qué variables se midieron, cómo, cómo se comparan, qué de raro habían los datos, qué concluyes después de todo ese trabajo. Si alguna vez has escrito algo en la vida, con mucho esfuerzo, probablemente te has sentido orgulloso de tu trabajo. En la ciencia, sin embargo, la opinión del propio autor no es suficiente. Ese artículo debe ser enviado a revisión de pares. Esto significa que hay revistas especializadas, donde expertos de cada área específica revisan los trabajos nuevos, los artículos. En general, quienes hacen ciencia son bastante rigurosos no sólo con la información, sino con cómo se presenta. Muchas veces durante la revisión el artículo es devuelto, a veces con recomendaciones para que lo mejores y lo vuelvas a mandar, a veces te dicen cosas menos agradables. En general, los artículos que aparecen en revistas con revisión de pares son menos probables de tener problemas serios, porque ya hubo personas que los revisaron y las consideraron aceptables para ser publicadas. Aun así, por supuesto que muchos artículos después son corregidos por estudios nuevos, e inclusive hay autores que se retractan de lo que publicaron porque encuentran que cometieron un error o algún problema. También, como te comentaba en este otro video, a veces hay estudios con resultados contradictorios. Por hoy te voy a dejar la historia hasta aquí. En un video futuro te explicaré más sobre los procesos que ocurren en la ciencia. Mi punto, sin embargo, es que cuando lees información que no viene de una revista arbitrada o sin revisión de pares significa que hay que tomarlo con reservas. Probablemente en el futuro la información sea confirmada, pero la novela de esta información está lejos de haber concluido. Otro ejemplo. Parece que la vitamina D juega un papel en la letalidad del COVID-19. Por cierto que se refiere a la deficiencia de esta vitamina, no vayan a pensar mal. Paso 1. Hay que notar que dice, parece que… Paso 2. En el contenido del artículo, identificamos la fuente, que es medrxiv, un servidor preimprenta. Buscamos el nombre del autor, un par de palabras clave y el nombre del sitio, lo que nos permite llegar al artículo original, mismo que nos aclara explícitamente que todavía no tiene revisión de pares. Eso es lo que significa esto de que es un servidor preimprenta. Quiero mostrarte el artículo del ejemplo anterior, que también tiene esta leyenda aclaratoria. ¿Y todo esto qué significa? Pues igual que en el caso pasado nos están dando acceso a información a la mayor velocidad posible, pero nos indican que no debemos tomarlo como información concluyente. O sea, no salgas corriendo a comprar suplementos de vitamina D. Aparte, un exceso vitamínico también provoca problemas. Lo mejor, como ya te lo he dicho en otros videos, es que tu dieta la revise un experto y tengas niveles adecuados de todos los nutrientes que necesita tu cuerpo. Estos dos primeros ejemplos son más o menos inocuos. De hecho, en el primer caso, ni siquiera debería cambiar en gran medida lo que cada uno de nosotros hace como individuo, aun suponiendo que efectivamente haya una cepa más contagiosa del virus. Para el siguiente ejemplo, primero quiero mostrarte un extracto de un video mío previo. En pruebas in vitro, aparentemente es posible que el cloroquine y el remdesivir puedan ser efectivos en pacientes con COVID-19. Ambos medicamentos ya han sido usados con anterioridad para otras enfermedades, por lo que posiblemente en el corto plazo se puedan empezar a probar en humanos específicamente contra este virus. La revista Nature nos dio esperanzas, de ahí saqué el extracto. Hay medicamentos que dan buenas señales in vitro y posiblemente pronto se pruebe en humanos contra esta nueva enfermedad. Se había probado en células y todavía faltaba probar en humanos completos. Eso es muy diferente a lo que pasó algunas semanas después cuando mucha gente salió a comprar hidroxicloroquina por recomendación de cierto presidente que dijo que junto con la acitromicina eran un buen tratamiento y que había sido publicado en alguna revista científica. Esta información se difundió ampliamente por WhatsApp y mucha gente compró el medicamento de manera desmedida. Esto fue malo por dos razones. Primera, porque algunas personas se automedicaron y los medicamentos tienen cierto nivel de toxicidad y provocan efectos secundarios en nuestro cuerpo. Si no provocaran ningún efecto secundario no servirían de medicina. Para empezar. Y la segunda razón es que hay gente que sí tiene prescrito este medicamento porque tiene problemas específicos de salud a los cuales sí ayudan. Y cuando se agotó el medicamento porque mucha gente salió a comprarlo, bueno, pues perjudicaron a quienes sí lo necesitaban. Y el asunto no termina aquí. En menos de 72 horas de la publicación del artículo científico, el artículo que decía que este era efectivamente un buen tratamiento, ya había recibido amplias críticas sobre su metodología. ¿Buscando artículos que también muestran un resultado análogo? No hay, o al menos yo no encontré. Cochrane, por ejemplo, publicó una crítica a dicho estudio, donde entre otras cosas explican por qué metodológicamente tiene graves fallas y que hasta hay un potencial conflicto de intereses. ¿Ven lo que les decía antes sobre el tema de las posibles fallas en las metodologías en los trabajos científicos? El segundo medicamento que mencionaba Nature en febrero todavía no se puede comprar, pero ya hay políticos anotándose para ello. Ha comenzado a usarse en humanos y comenzamos a tener reportes al respecto. El primer artículo que te muestro indica que el medicamento no mostró efectos clínicos o antivirales en pacientes muy enfermos y que los datos les dieron problemas. En pocas palabras, no es concluyente y no son buenas noticias. Un segundo artículo publicado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, que por cierto, tampoco ha tenido revisión de pares, muestra una letalidad del 8% entre quienes tomaron el antiviral y un 11% entre quienes tomaron el placebo. Pero Anthony Fauci, director del mismo instituto, reconoció que el resultado no tiene sustento estadístico. No tiene sentido estar apartando compras en este momento. El último ejemplo de hoy. En Twitter leemos, El COVID-19 también podría ser transmitido sexualmente de acuerdo con investigadores en China. Vi personas que muy rápidamente le dieron retuit afirmando esto como un hecho. A ver, paso 1 dice podría. Paso 2. No hay que quedarnos con los titulares, hay que leer la nota. La nota tiene varias aclaraciones relevantes. Cabe destacar que estos hallazgos son preliminares y están basados en un número reducido de hombres infectados. Sobre esta investigación, expertos independientes llamaron a tomar con cautela este hallazgo, pues otros pequeños estudios que han realizado pruebas similares no han encontrado el virus en el semen. Yo igual busqué el artículo original que dice tal cual que se requiere mayor investigación sobre el tema. En este caso, el artículo sí se publicó en una revista arbitrada. ¿Cómo sé que se trata de una revista arbitrada? Pues porque le pregunté a Google. Y tú también puedes hacer lo mismo cuando tengas dudas. Ahora, no te estoy diciendo que cada que le haces una noticia tienes que hacer todo esto. Hacerlo implicaría que ese rato que dedicas a leer noticias no te va a alcanzar quizás. En los temas que realmente te interesen o que te causen gran duda quizás sí valga la pena. Y sobre todo porque si de vez en cuando lo haces, irás identificando qué medios son más confiables y qué medios no tanto. Y también, si empiezas a tener más cuidado, notarás cuando tus contactos de redes sociales no analizan tanto lo que comparten y hasta discuten enardecidamente basándose en cosas con poco o ningún rigor científico. Y sugerencia final es que no compartas información que te parezca a ti mismo dudosa. ¿Cuántas de las personas que te pueden leer en tus redes crees que hagan un proceso como el que te describo? ¿Cuántas comparten todo lo que les llega? Es más, ¿cuántas comparten y ni siquiera leyeron todo el artículo? Pero, como suena acorde a lo que ya piensan, eso es suficiente para que lo difundan. Aprendamos a cuidar la información que compartimos por el bien de todos. Muy específicamente en el tema de esta enfermedad, te voy a dejar en mi sitio web el enlace de Cochrane, que es una red de personas que hacen análisis de ensayos clínicos y tienen inclusive un programa de entrenamiento en el que te puedes apuntar para aprender al respecto. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya a este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos también. Visita mi sitio web donde puedes encontrar las referencias que consulté para hacer este video. Publico regularmente los domingos. Acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto. ¡Alun! ¡Gracias!